Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al canal de Jonathan y Susana. Espero que se encuentren muy bien. Les mandamos muchos abrazos y muchas bendiciones hasta allá, hasta sus casitas. El día de hoy me levanté pensando tres cosas. Número uno, café. Número dos, Starbucks. Y número tres, la más importante. Amigos, amigas, nos han engañado. Nos han timado. Dicen algunos youtubers que Starbucks nos ha timado. Nos ha engañado. Nos ha estado mintiendo todos estos días, todos estos años. Así que el día de hoy voy a ir a Starbucks para tomarme un café. Pero voy a comprar tres diferentes tamaños de café para medir si es cierto o no es cierto. Lo que dicen los youtubers. ¿Estará Starbucks timándonos? ¿Estará tomándonos el pelo? ¿Estará Starbucks de alguna forma quedándose con algunos de nuestros centavos? Vamos el día de hoy a descubrirlo aquí en el canal de Jonathan y Susana. Me da mucho gusto que estén conmigo, que estén con nosotros en esta mañana aquí en este canal. Nos vemos en un rato. Para poder lograr este cometido, este video, voy a tener que usar mis dos vasos. Este es mi vaso preferido de Starbucks. Y este, ¡ah caray! También es de Starbucks. No es mi preferido, pero también es de Starbucks. Vamos a comprar varios cafés, varias cosas, varios productos. Así que no queremos tirar el café. Queremos guardarlo y tal vez para el ratito o para mañana disfrutar también de él. Así que vámonos a la tienda a comprar esos ricos cafés. Antes de salir corriendo por los cafés, quisiera invitarlos para que nos acompañen en nuestras diferentes redes sociales. Ustedes pueden ir a Jonathan y Susana en Facebook, en Instagram, en TikTok y ahora nos pueden visitar en dos nuevas partes. Nos pueden visitar en el podcast de Jonathan y Susana y por supuesto pueden visitarnos en www.jonathanysusana.com. Nos daría muchísimo gusto que nos dejen un comentario, un like, suscríbanse, háganse amigos nuestros ahí en social media para que cada uno de ustedes puedan saber en dónde andamos, en dónde estamos ministrando, compartiendo, ayudando, sirviendo y por supuesto viajando por diferentes lugares aquí en Los Ángeles, California. Les amamos, Dios les bendiga. Amigos, el Starbucks más cercano a mi casa está solamente a dos calles, a dos cuadras. Sin embargo, esta tienda siempre está llena de carros, siempre hay muchísimo tráfico y para salir del estacionamiento o para entrar al estacionamiento, la verdad es un rollo, es todo un show. Así que prefiero estacionarme afuera de la tienda y caminar hacia la tienda, así que nos vemos adentro en un momentito. ¿Qué les parece la fila de este Starbucks que está aquí cerca de mi casa? La verdad que es todo un problema, toda una situación poder entrar aquí y disfrutar de un café. Así que nos vamos a ahorrar toda esta dificultad de toda la fila y nos vamos a meter a la tienda por nuestro café. ¡Gracias! Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en el Starbucks, ya tenemos nuestros tres diferentes tamaños de café. La verdad que siempre que entro al Starbucks, el acordarme de los nombres es muy, muy difícil. Creo que este se llama Benty, este se llama Tall y este se llama Grande. Así que vamos a mirar si es cierto que este cabe adentro de este y lo que cabe en este cabe adentro de este. Así que vamos a destapar cada uno de los vasos. Este pequeño ya está vacío, mediano ya está vacío. Vamos a ver si este cabe en los demás. Así que vamos a descubrir lo que les parece. ¿Están listos? Aquí vamos. Híjole, quedó un pequeño, pequeño, quedó muy, muy, muy poquito café para llenar el mediano. Bueno, me imagino que el mediano no va a caber en el pequeño, déjenme ver. Esto lo vamos a hacer a un lado. Ahora vamos a hacerlo en el pequeño. Ya hice un desastre aquí en la mesa. No, no ocupo, no ocupo. En realidad quiero mostrarles todo lo que sobró del mediano al pequeño. Sobró muchísimo, miren. Así que no es cierto. Esa teoría de conspiración en contra de Starbatch, amigos, no es cierto. Es mentira de los youtubers. Quién sabe cómo la han estado haciendo. Así que el día de hoy me despido. Con un delicioso vaso de café y con un desastre aquí en mi mesa. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura, descubriendo los diferentes tamaños de café aquí en el Starbucks. Si todavía no se suscriben, suscríbanse, denle like y por supuesto compartan nuestros videos. Yo les digo. Gracias.